Los editores de libros escolares se quejan de la diferencia que hay en la educación entre unas comunidades y otras. Les exige hacer una edición de los libros para cada una. La diferenciación curricular que hace que las competencias transferidas a las comunidades autónomas tengamos que elaborar libros específicamente para cada comunidad autónoma. Hay 17 modelos diferentes y según denuncia la Federación de Editores, cada comunidad presiona por meter o retirar contenidos. En Cataluña piden quitar del temario a los Reyes Católicos y en Canarias el estudio de los ríos, lo que ocasiona diferencias en el alumnado. Un ciudadano o ciudadana de este país pueda cambiar el año siguiente de comunidad o de situación y se encuentra que lo que ha estudiado en un sitio no lo va a estudiar en otro o va a tener una laguna impresionante. Denuncian que el criterio varíe cada año según el color político y defienden el modelo andaluz al considerarle el más sostenible porque en él interviene el librero, el distribuidor y toda la cadena editorial. Afecta a un calendario programado que permite la planificación de los recursos editoriales educativos cada cuatro años y que también permite que el alumno tenga materiales actualizados. La brecha educativa también se nota en materia económica. Cada familia paga 98 euros de media por los libros de texto, aunque el 30% no paga nada y la mitad de las familias reciben algún tipo de ayuda.